También creo que va a ser importante la visita que vayamos a hacer la próxima semana desde el gobierno de España a la República China. El peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo. Demuestra la importancia y el peso internacional de España, de su diplomacia, pero sobre todo del presidente Pedro Sánchez. A mí particularmente me llena de orgullo. Eso da una dimensión de la importancia que tiene el presidente Sánchez a nivel internacional. Va a tener mucha importancia porque también el presidente va a aprovechar para reunirse con el Foro Asia-Pacífico. Es trascendente el papel que está jugando Pedro Sánchez en el conjunto de la esfera internacional y por tanto yo creo que es un orgullo de país también que se ha tenido en cuenta en un país que tiene una importancia en el mapa geopolítico tan trascendente como está siendo China.